¡Hola chicos! Espero que se encuentren súper bien. Yo soy Laura y el día de hoy vamos a estar pintando una carcasa de celular. Si me siguen por Instagram quizás ya sepan que me compré un nuevo teléfono como herramienta de trabajo y fue este celular el que me compré. Es un iPhone 11 y al mismo tiempo me compré esta carcasa transparente para que la personalicemos aquí en el canal. Voy a estar utilizando mis marcadores Posca que tienen pintura acrílica para que no se les salga la pintura y todavía no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer pero bueno ahí voy a ir bocetando a ver qué me sale. La idea de comprarme este teléfono nuevo es que los vídeos se vean mucho más bonitos y quizás que mejoren la calidad de audio y vídeo. Así que bueno voy a empezar a grabar con este teléfono para que todos veamos la diferencia a la cuenta de 3. 1, 2. Ya estamos grabando con el iPhone yo espero que haya una mejora en el vídeo y en el audio y si no hay mejora bueno no importa igual ya tenía que cambiar el celular. Y esta es la carcasa que vamos a personalizar yo voy a estar utilizando los marcadores Posca porque tienen pintura acrílica pero para pintar este tipo de material también se puede usar pintura acrílica directamente o puedes pintar también con pintura de uñas no hay ningún problema. La idea es que sea una pintura resistente al agua. Yo voy a usar esta hojita blanca para trazar el borde y ver más o menos qué es lo que quiero hacer. Todavía no tengo muy claro qué es lo que voy a hacer pero bueno ya tengo más o menos una idea. Listo chicos aquí terminé el boceto pensaba que iba a hacer varios bocetos pero sinceramente este me gustó bastante como quedó. Es un dibujo sencillo pero los Posca que yo tengo tienen la punta gruesa entonces no voy a poder hacer mucho detalle por eso traté también de hacer un dibujo más sencillo. El dibujo lo podría hacer por dentro de la carcasa pero prefiero hacerlo por fuera porque siento que si lo hago por dentro se puede manchar el celular o a la larga puede no sé pasar algo con el teléfono así que lo voy a hacer entonces por fuera. Voy a pasar el boceto a la carcasa con este marcador de manera que le pueda pasar los Posca por encima y ya no se vaya a notar. Ahí quedó más o menos el boceto así que ahora vamos a pasar a los marcadores. Y bueno amigos si no saben de dónde es la escena que dibujé es del libro El Principito y sinceramente tenía como varias ideas pero esta fue como la que más me gustó y la que más me llamaba la atención hacer y me gusta mucho este libro y creo que nunca había hecho algo relacionado a él así que bueno con esta idea me quise quedar. Empecé con el color azul oscuro y si no saben a los Posca hay que batirlos porque es pintura acrílica y si es la primera vez que los utilizas tienes que hundir la punta varias veces para que pueda salir la pintura. A veces me da como cosa tener los Posca ahí guardados y prácticamente no los uso y esto me pareció una muy buena ocasión para hacerlo pero si tienen otras ideas de cosas que puedo hacer con estos marcadores pueden dejármelas también en los comentarios y ahí veo si alguna me gusta y la haré más adelante. Normalmente estos marcadores tienen muy buena calidad pero con este color verde precisamente no sé qué pasó que la pintura se veía como demasiado clarita como si fuera de agua y por más que batía el marcador igualito se veía así pero bueno igual no importaba mucho porque el iphone es blanco así que no se va a transparentar un color oscuro a través de él. Por si no conoces la historia de El Principito trata como de un niño que va por varios planetas y conociendo a muchas personas y en esta parte tenía como una relación con una rosa que era bastante vanidosa. Sinceramente este libro deja enseñanzas muy bonitas y es más que todo como un cuento infantil prácticamente. Yo la leí estando bastante niña y ya de más grande lo volví a leer y se da como una interpretación completamente distinta cada vez que la lees y eso me gusta mucho de este libro que es muy versátil y es una lectura tanto para niños como para adultos. Aquí ya le estaba pintando el cabello con el marcador amarillo y estaba aprovechando que no quedaba como exactamente homogéneo para que pareciera como las hebras de cabello así como que si fueran mechones por separado y la bufanda que tiene también es amarilla así que a ese color amarillo le eché como unas gotitas de anaranjado para que se pudiera diferenciar de el cabello y quedaran como dos tonos de amarillo distinto ya que este set que tengo yo trae 15 marcadores y no trae como otro tono de amarillo no lo he mencionado pero los buques son bastante caros siempre se encuentran alternativas en el mercado de marcadores acrílicos yo por ejemplo tengo un set que compré por Wish y fueron bastante económicos en comparación con estos y tengo un vídeo en donde los pruebo sobre distintas superficies y se los voy a dejar aquí arriba en las tarjetitas por si lo quieren ir a ver después de ver este y sinceramente esos me gustaron muchísimo tiene muy buena calidad y muy buen cubrimiento no diría que son mejores que los marcadores posca pero tengo pensado más adelante hacer un vídeo en donde comparo estos dos marcadores a ver cuál funciona mejor igual por el precio uno diría que el que mejor funciona es el posca pero uno nunca sabe a veces un marcador económico puede ser mucho mejor que un marcador caro el precio no te asegura que un material va a ser de buena calidad igual los posca son increíbles pero los otros también funcionan bastante bien no siempre hay que estar cerrados a productos que son económicos porque a veces te pueden sorprender y bueno ya aquí estaba delineando el dibujo y haciéndole los últimos detalles algo que no les dije es que cuando vas a aplicar un color tienes que esperar que el que está al lado se seque porque si no se van a estar mezclando y si ese no es el efecto que estás buscando se te puede hacer un desastre y aparte de este set de 15 marcadores yo tengo un marcador posca también que es mucho más finito y con este estaba delineando todo mi dibujo y este tiene la punta un poquito distinta a los anteriores es como más plástico y los gruesos son como más de tela por así decirlo y lo malo era que cuando lo pasaba por encima de un color era como que arrancaba un poquito la pintura y de vez en cuando como que se tapaba un poquito pero lo que hacía era hundirle un poquito la punta y ya funcionaba perfectamente otra vez y ya por último le agregué unas estrellitas amarillas y como siempre lo firmo con mis iniciales y con el año y listo amigos así quedó el case de verdad me gustó muchísimo como quedó y espero que a ustedes también les haya gustado mucho la verdad es que pensaba que iba a sufrir un poquito más haciendo esto pero me gustó muchísimo ahora quiero hacer más case y ahora vamos a probárselo al celular ya volví a grabar con el teléfono viejito aquí ya tengo el teléfono y tengo el case ahora vamos a probárselo mira por dentro también se ve bonito ay se ve hermoso me encanta a mí me gustó mucho este resultado amigos y yo espero que a ustedes también les haya gustado mucho si les gustó no olviden dejarme un like dejarme un comentario suscribirse si aún no lo ha hecho y eso ha sido todo por el video de hoy yo soy Laura y me despido hasta el siguiente video adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.